Ilustre Ozone, falta Bluegrass Envy, el número 7, el juez atento, atención, segundos apenas, allá molesta el 4, Explosivo Iban, tratan de acomodarlo, el juez atento, arrancan los competidores, la alargada bastante pareja en esta quinta competencia, se quedó en el último lugar Tuas Niro, viene rápidamente Polish Steel a dominar la competencia, Ilustre Ozone, inmediatamente lo va a buscar y se le coloca medio cuerpo, en el tercero aparece Explosivo Iban, en el cuarto por dentro aparece Prospetri Moe, más atrás viene apareciendo el número 7, el ejemplar Bluegrass Envy, dejando en los últimos lugares a Ray Astray, el 5, Tuas Niro, está en punta Polish Steel, trae un cuerpo claro sobre Ilustre Ozone que está en el segundo, trata de controlar los hayas, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero exigido Explosivo Iban, en el cuarto más exigido todavía Prospetri Moe, luego trata de mejorar Bluegrass Envy y Ray Astray y Tuas Niro están lejos, en el último lugar, allá va Ilustre Ozone a buscar a Polish Steel que está dominando, domina Polish Steel por dentro, insiste Ilustre Ozone por fuera, desde el tercero trata de acercarse Explosivo Iban, pero viene unos nueve cuerpos, en el cuarto lejos el 7 Bluegrass Envy y desde el fondo mejora Tuas Niro, Ilustre Ozone por la parte central de la cancha, está desplazando sobre Polish Steel, desde el tercero mejora bastante Explosivo Iban, 45-4, el parcial para los 800, violento este parcial, domina Ilustre Ozone, cuando va a ingresar a la recta final de Ghost Tromper, domina Ilustre Ozone, viene duro Explosivo Iban por la parte externa, empieza a mandar Saya, domina Ilustre Ozone desde el fondo también mejora Tuas Niro, Ilustre Ozone está en punta, insiste, ahora Tuas Niro por la parte central de la cancha, Ilustre Ozone está en punta, con Edgar Saya se defiende, aunque se está parando, dominando Ilustre Ozone, Tuas Niro trata de buscarlo por la parte central de la cancha, Tuas Niro contra Ilustre Ozone que se defiende con tres cuerpos y no puede perder, les va a ganar el pupilo de David Faux, ganó Ilustre Ozone número 6, segundo Tuas Niro, tercero Explosivo Iban, cuarto para Bluegrass Envy, quinto, bastante lejos, Police Steel, el dos Pro Pedramo, último Rey Astray.